Tormenta del mes de mayo Pasa por la serranía He visto caer un rayo He visto caer un rayo De contrabando banea Montadito En su caballo Buenas tardes Ponferrada Os oigo muy poco Buenas tardes Ponferrada Somos Ursaria Y hacemos música de un lugar Emocionalmente desdibujado Que se llama Madrid Y los pueblos inmediatos De Vallecas y Barajas ¡Gracias! 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 Al alparo rival de Olmos valiente Ribas dejada más arriba hasta el colea Donde azotaron la cabra Que se cogió el perejil Que la alcaldesa Guardaba paradote de una hija Que otro día se casaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ponferrada!